¿Qué hay gente? Es aquí Darth Dave en un nuevo vídeo del Rainbow Six. Como veis tengo suficiente pasta para comprarme otro operador y sí, vamos a completar otra tanda de operadores. Lo primero de todo, deciros que ha empezado una nueva operación, que es la operación Hell, aquí lo tenéis escrito, en la cual, bueno, pues no van a... no han metido los personajes que se supone que iban a meter, pero como dicen, van a intentar corregir errores y que mejore la experiencia de juego, es decir, que los servidores vayan bien, el matchmaking vaya perfecto y demás. Y empezamos desde aquí también, porque, bueno, vamos a conseguirnos el último agente del GSG9, el último agente de los básicos, luego nos quedarían los del primer año, que me falta uno de cada, y los de este segundo año, pero el último que nos queda de aquí, que es Pandit, y bueno, vamos allá. Con esto completamos, de hecho, mirad, un logro lista completa, los básicos. Bueno, pues esa es la presentación de Pandit. El último de los alemanes que nos faltaba. Tenemos todo el equipo alemán, y ahora lo probaremos en un par de partidas, a ver qué tal se nos da. Bueno, entramos en partida empezada y entramos estrenando a Pandit directamente. Tenemos que proteger dos bombas, mierda. Bombas es lo que menos me gusta del mundo en defensa. Los atacantes han localizado una bomba. La edición de su defensa. Pero bueno, tampoco podemos hacer mucho más. Se va uno de los otros. Vale, genial. Y este es la habilidad de Pandit, que pone unos... Esto es, electrifica la zona, y bueno, como sabéis, básicamente, a lo genial que se le ocurre intentar volar algo, se lo revienta. Si tenemos a mute, o sea, si mute es listo, lo podemos hacer bien. Muy, muy bien, de hecho. Estoy viendo un escudo. Y están bombardeando... Vamos, chicos. Estoy en la peor posición posible ahora mismo. No puedo moverme. O sea, moverme puede implicar morir ahora mismo. Puedo defender eso y puedo defenderse alguien que entra por la ventana, pero nada más. Y tengo a alguien a la izquierda. Necesito ayuda. Si hubiese pillado a alguno, hubiera sido bastante impresionante. Pero nada así. Help. Need help. ¿Qué triste tener que arrastrarse? ¿Aló? ¿No hay nadie por ahí? Uff. Se han venido al roto y se han ido. ¿Dónde está ahí? No sé dónde están. ¿Dónde se han metido? Pero no parece que quieran entrar por aquí. Es una pena. O sea, tenéis aquí una bomba. ¿Podéis entrar? Los atacantes han encontrado una bomba. Defiéndanla. Bueno. Vale. Parece que sí que tenían... Ahí un huequetito. Hola. Hola, chicos. ¿Alguien que se asome? ¿Alguien que esté dispuesto a morir? Venga. No sé cómo le dan la mocha. O sea, ha sido mocha, pero no sé cómo. Genial. Y desbloqueamos un nuevo logro, que es el probando todo. Hemos jugado absolutamente con todos... Con todos los personajes que hay. O sea, con Bandit hemos cubierto el ciclo. Todos los básicos están probados. Vale. Para el ataque vamos a usar a Blitz. Blitz me mola un montón. O sea, llevas tu escudo y puedes llegar a la gente. He estado muy callado porque no sabía por dónde venían. O sea, me he quedado puteado en el sitio. No podía hacer gran cosa. Y luego, pues, atento a todas partes. Estoy muy contento de haberme cargado a eso. O sea, esperaba por lo menos cargarme uno. Te lo digo. O sea, estoy a punto de alcanzar el nivel 100 en el juego. Más que por habilidad, por constancia. Como tal. Sabéis que hay veces que manqueo demasiado. De hecho, eso. Manqueo demasiado. Pero hay otras veces en las que... Bueno. Hacemos jugadas bastante espectaculares. Y yo creo que ahora es cuando realmente más... Bueno. Menos manqueo estamos haciendo. Más usamos la técnica, la habilidad. Que el simple hecho de manquear. El dron ha localizado una bomba. Oye. Vaya. La otra está arriba, seguro. Pero esto no falla. Y eso. Estamos alcanzando un poco el equilibrio entre el manquear y... Hacer jugadas épicas. Entonces es cuando estamos empezando a jugar bien. Es que guay. Nunca se me había ocurrido subir un dron ahí arriba. Pero me parece un buen sitio para poner el dron. Vale. Eso. Que estamos alcanzando un poco el equilibrio entre el manqueo... Y el juego en condiciones. Y eso. Estoy bastante... Bastante satisfecho. A ver. Soy el de... A ver, sí. No parece que haya nadie por ahí. Toc, toc. Llaman a la puerta. Acabo de ver un dron aliado moviéndose por ahí. No sé quién está manejando al dron. Supongo que sea el de los nuestros que falta, ¿no? No parece que haya nadie por aquí. Pero me voy a comer nada que por la espalda que flipas. Y es que esto funciona así. ¿Aló? Nadie por aquí. ¿Qué decís? ¿Escalera o suelo? Escalera. El Sedax funciona. Protéjanlo a toda costa. ¡Ah! ¿Qué dices? ¿Le he flasheado y me ha matado? ¿De verdad? ¿Con el bonito flasheo que le he regalado? ¡Oh! Chicos, defender el Sedax. O sea, pase lo que pase. Eso es lo que hay que defender. Todos apuntando ahí. Que nadie toque nada. ¡Venga, Capitao! Capitao yo creo que va a ser el siguiente personaje que me voy a desbloquear. No sé, me mola bastante lo de tirar las flechitas de fuego. Es como control. Ahí no pasa nadie. Absolutamente nadie. ¡Uf! Vale. Dos conseguidas. Claro, si es que se estaban cubriendo el uno al otro. Este equipo sabe, ¿eh? Sabe bastante. Además, he estado mirando antes los niveles. Un nivel 120 y demás. ¡Eh! ¡Vámonos! Con este, con Jagger, me gusta utilizar la escopeta. O sea, el arma es la misma que he usado con Bandit. Pero me gusta usar la escopeta. No sé, creo que es como una de las mejores escopetas que hay en el juego. En mi opinión. O sea, a lo mejor hay quien dice, es una mierda escopeta, le da mil vueltas otra. Pero no sé, en mi opinión, me gusta bastante. O sea, me parece un señor escopitón. Pues no sé qué ha pasado. Si ahí van perdiendo al principio. 0-1. No sé si es que quien estaba manqueando o quien ha matado al resto del equipo. No sé qué habrá pasado. Y llevamos dos de seguido bastante... Bastante bien. Para decir verdad. Pero bueno. La gente cuando se va en la primera ronda de la partida por perder. O sea, no lo entiendo. Te queda un montón de partida por delante. Puedes darle la vuelta en cualquier momento. ¿Por qué abandonas? Y no sé, es algo que me fastidia. Es algo que supongo que... Como os decía ahora al desbloquear a Bandit. Mejorarán, evitarán. Bueno. Estamos de vuelta. Nueva partida. He revisado entre una partida y otra cómo ha quedado. Y resulta que la capturadora ha decidido una vez más... Que era un buen momento para trolearme y quedarse a med. Entonces ha decidido... Eso. Que no tenía que tener la partida entera. Lo siento por el corte. De verdad. O sea, la partida... Ya os digo. Ha quedado genial. Hemos ganado al final. Además hemos ganado y no quedándonos cortos. O sea, hemos ganado... He matado a dos. Al... A Thatcher. Y a Fuce. Y de una forma bastante espectacular. Y me fastidia que no se haya grabado justo por eso. O sea, ya que me lo he currado. Ya que ha quedado guay. Grábamelo. Pero no. La capturadora decide hacer de las suyas. Entonces, vamos a la segunda partida. Me quedé... Voy a jugar con... Con este, con Jagger. Voy a jugar otra con... Con Iku. Que es la que nos falta. Y luego, pues... O le damos otra oportunidad a Bandit. Y seguramente le demos la oportunidad de redimirse... A nuestro querido amigo. Que Nyo-Kai se ocupe de ellos. Blip. Para que tenga la oportunidad de redimirse por su muerte. Tengo imagen del objetivo. No voy a decir injusta, pero sí un poco... Curioseta. Arriba. La zona del baño. En una de estas me voy a llevar un francazo. Lo digo yo. ¿Creéis que estaba ahí? No. Me voy a llevar un francazo. En una de estas lo digo en serio. Impidan el acceso al contenedor de riesgo biológico. Detengan la protección del contenedor biológico. Eliminen a los enemigos. Cambio carga. Queda el último atacante. El atacante. El atacante. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estás abajo. Ay. Un atacante bonito, bonito, bonito. Vamos a ver. Vamos a dejarle pasar. Ahí estamos. Pues eso. Las dos muertes que no habéis visto. Las dos muertes que me he marcado ahora. Ay. La verdad este equipo me gusta bastante. Ya os digo que la escopeta de Jager es personalmente de las escopetas que más me gusta de todo el juego. Bien, IQ. Ha llegado tu oportunidad. Esta por lo menos es partida que empezamos desde cero. O sea. Podemos marcarnos en ser todo lo bueno que quiera. Vamos primeros del equipo. Genial. Es silencio a todo el mundo. Porque podía. Y porque así no sé. Sabéis que lo silencio y me quito tener voces por ayudadas. Lo cual es bueno. Porque no interrumpen. Cada vez es que la gente toca un poco las narices. Y es malo. Porque bueno. Si me dan algún aviso. Si me dicen en algún momento por micro dónde están los enemigos. Pues no. No puedo hacer nada. Porque no sé. Qué es lo que me están diciendo. Me puede llevar pues a alguna situación. Digamos no del todo buena. Pero bueno. De momento. Seguiré haciéndolas. Cuando juegue competitivo. Si juego competitivo alguna vez. Pues no lo haré así. Así que. Dejaré a todo el mundo hablando. Porque ahí sí que entiendo que la comunicación. Con los compañeros. Es completamente. Necesaria. Bueno. Bueno. No podemos marcar más. Venga chicos. Que os los he marcado. Que sabéis dónde están. Tengan la mira. Me falta uno. Me falta uno. Y estaría muy bien saber quién es. Un recluta. Perfecto. Una vez que los tenemos controlados. ¿Quiénes son? Las cosas van bastante más guays. Me pone nervioso. Cuando. ¿Ves que hay uno que no sabes quién es? Vayan a Psycho Tenedor de Riesgo Biológico. Y asegúrenlo. Ay. Vamos allá. Podría haberla detectado primero. La cámara. Y luego haberla destruido. De hecho. Debería haber hecho eso. Y me hubiera llevado algún puntillo más. Pero nada. Lo he hecho. Lo he hecho. Cuidado. Lo ha cantado. O sea. Sí. Vale. Has pedido que te dejásemos. Las ventanas. Pero. Venga. Entro contigo, colega. Uf. Vaya masacre. Se están marcando. Eteramente agradecido. Compañero. Te he salvado a la vida. Me debes una. Estoy cubriendo. ¿Quieres cubrir tú el otro lado y avanzar? Alguien en las escaleras deja de cruzarte. Hay alguien ahí arriba. No me disparéis. A ver. Gladdy. Levanta. Compañero. Te necesitamos. Sobre todo para que me haces a pulse. Una vez que me haces a pulse. Eres libre de morir. Pero hasta entonces nada. Nada. ¡Oh! Ahí. Ya sé que pulse tiene una shotgun. La dosa está en que tenéis que matarlo. Genial. ¡Para! ¡Victoria para los atacantes! ¡Para! ¿Cómo lo han hecho? Todo lo bien que han podido. Genial. Vale. Y... Volvemos con Bandit. Que... Dado que hoy es la estrella del día. Porque es el último que faltaba. Se merece... La que espero que sea la última ronda. Si se alarga la cosa... Pues irá Blitz. Tal cual. Pero las cosas como son. ¿Cómo vamos? No vamos tan mal. O sea. Seguimos primero. Más que nada por puntos. Porque ha habido uno que se ha... Se ha cepillado a cinco. Pero bueno. Hemos matado a dos. Y ayudado a uno. Lo que os decía antes. De que empiezo a dejar de manquear. Tanto. O sea. No es que deje de manquear por completo. Para hacer... Cosas guays. Estaría muy, muy bien. Que tuviésemos... Cuidado con eso. Cuidado con eso. O sea. Antes. Han ido a hacer así la gracia. Y he muerto. Me han matado. Mi propio compañero. Entonces. Cuidado. Que las... Las bombas las carga el diablo. Sí. Está muy gracioso. Está muy bien. Pero cuidado. Vale. Aquí tenemos un problema. Y es que como consigan entrar... Estamos bastante. Puta. Uy. Protégan el contenedor de riesgo biológico. Y para este entorno hubiera sido mejor pillarme... Una escopeta. Pero bueno. Mierda, tío. Tienes que poner siempre... Lo primero de todo. Madre mía. Que esta la perdemos. Vamos. ¿Aló? Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Los atacantes están asegurando el biocontenedor ¿Que tengo que hacerlo yo todo? ¡Ah, chicos, por favor! Ah, habéis pillado lo que iba a hacer, ¿no? Iba a intentar ir por el baño para hacerles la envolvente No ha sido posible Porque mis compañeros dejan mucho que desear Pero bueno Vamos a ver Un usé alargado ¿Por qué te has alargado? ¿Por qué nos haces falta? Coger algo que pueda romper, ¿no? Permit Termit, por favor Bueno, este mapa... Casi prefería que uno hubiera cogido a Fulf Nos iría bastante, bastante mejor Pero bueno ¡Venga! Voy con Scoot Oportunidad de redimirse de Blitz Cuatro contra cinco La partida no acaba hasta... Bien hecho Contenedor de riesgo biológico Que está todo hecho Abajo Necesitamos a un T Kiria Dock Frost Falta Valkiria ¿Te han visto? Y tú... Vamos a dejar el grupo ahí Vayan hasta su posición A ver Venga chicos Hemos empezado muy bien No podemos Regalarles ahora la partida Chusus Espérate Voy contigo No me lo creo ¿Qué hacía la otra encima de las escaleras? ¿Esto no puede ser? Está todo cerrado, macho Tienes que entrar por el otro lado Es que... No se puede No se puede No se puede ¡Ay! Dame paciencia Con lo bien que hemos empezado De verdad O sea Me fastidia que Empiece muy bien La gente se confíe Se largue uno Porque sí Yo creo que se haya alargado Porque le han matado Claro Como le han matado Y no han matado todo lo que quería Ha sido que sí Venga Blitz Nueva oportunidad Lo has hecho muy bien Termit O Ivana El tío sé que está cogiendo a Jackal todo el rato ¡Ay! Necesitamos a alguien para romper Si hubiéramos tenido a Termit o a Ivana Justo antes La ronda nos hubiera ido Seguidísima O sea Sobradísima Salidísima No sé ¡Pues es la palabra que estoy buscando! Por favor ¡Ay! Venga ¡Vamos! ¡Vamos! Todo o nada 4 contra 5 La verdad es que Ser 4 en defensa Bueno No acaba este arma Ser 4 en ataque En defensa En defensa fastidia En ataque Bueno Vale Bien hecho Contenador de riesgo biológico Notarizante Pulse Capcan Pulse Capcan ¿Quién más tiene? Tendrá la caballera seguramente Puede que a Frost Vayan a la posición de Concedor de riesgo biológico Por favor Que no haya Spawn Killer Que no haya Spawn Killer Que no haya Spawn Killer Nos tienen localizados Los localizados Nos tienen localizados Los localizados ¡Eh! ¡Pa, pa, pa, pa! Igual No es el mejor personaje Para eso Pero que esa la va a ser Ya ha muerto uno Y otro está a mitad de vida No, tío Tú puedes romper Eh ¡Eh! ¡Eh! Mierda Podrías haberme marcado Dale Vamos Glad, si tú puedes Confiamos en ti Genial ¿Lo estás viendo? ¿Lo tienes, colega? Mira, esperas ahí ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, tío! ¡Gracias! Has hecho que mi esfuerzo No fuese en mano ¿Lo has conseguido? Fijaros, o sea Ya no voy manqueando tanto O sea, he muerto cuatro veces Pero he matado a seis Y he ayudado en dos ¡Ah! Muy satisfecho Muy satisfecho Muy satisfecho con la partida Ahora como no se ha grabado bien Me voy a cagar en todo ¡Ay! De todos modos Vamos a dejarlo aquí Voy a rezar Porque haya salido todo bien Todo perfecto Nos vemos en futuros vídeos Y... Adiós ¡Gracias!